Cómo nos encanta ver a un hombre en uniforme y a una princesa en traje de gala. Mary y Federico de Dinamarca llegaron al palacio de Cristian IX en Amalienborg para acompañar a la reina Margarita a una cena oficial con motivo de la visita al país del primer ministro de la India, Narendra Modi. La monarca, con su invitado de honor sentado a su lado, elegantemente vestida con un traje de encaje azul oscuro, se encargó de darle la bienvenida a todos los asistentes antes de dirigirse hacia el Salón de los Caballeros del Palacio. Magistralmente decorado, con velas y arreglos, con narcisos y flores de manzanilla, recibió a miembros del gobierno, diplomáticos y empresarios, además de su majestad y los príncipes herederos. Para la ocasión y como ya es costumbre, la princesa Mary logró destacar con su impecable estilo. En este caso, lo ha hecho recuperando un glamuroso vestido capa de Valentino que estrenó en 2019 para asistir a la entronización de Naruto. Como bien sabemos, no hay nada de malo en reciclar, pero para asegurarte de salir triunfadora, puedes tomar nota de las claves que nos deja esta royal. Primero hay que cambiar los complementos. En su caso, el tocado, la banda y los varios broches que le añadió en Japón ahora los dejó en su armario. Su alteza real prescindía de muchos adornos, más que unos pendientes largos de diamantes de Brun Rasmussen. La elección le permitía sacarle partido al aire Hollywood de la prenda, que combinó con un clutch plateado de J. Furmani y salones joya de Manolo Blanick. Pero de los cambios, uno nos resulta más llamativo y nos recuerda algo que no muchos aplican. Y es que se vale la pena alterar un diseño para darle ese toque novedoso. La princesa lo hizo añadiendo unas mangas transparentes y brillantes que impregnaron de sofisticación al look, al igual que lo hace ese estilo de capa que ha conseguido un lugar privilegiado en el clóset de las royals. En noviembre de 2022, Máxima de Holanda recuperaba uno de sus diseños más celebrados durante su visita de estado a Noruega. Meses antes, la duquesa de Cambridge deslumbraba con un vestido dorado de Jenny Packham. Y si seguimos echando para atrás, encontramos el verde olivo que Doña Leticia ha llevado en varias ocasiones. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?